Hola a todos, bienvenidos al canal de Dulces Adicciones, espero que todos estén muy bien, gracias por visitar mi canal y bueno chicos en esta ocasión quiero compartir con ustedes más o menos como hice estos cake pops este fin de semana tuvimos una orden grande de cake pops, aquí les muestro, yo uso ganache, ya sea ganache de chocolate blanco o ganache de chocolate regular para preparar lo que es la masa del cake pop las recetas de estos dos panes o bizcochos ya están en mi canal, hice de vainilla y de fresas yo siempre modifico mis recetas aunque sean para cake pop, no me gusta usar las pancitas, aparte que no me quedan muchas prefiero yo, siempre agarro, cuando yo hago cake pop siempre agarro el mínimo deben de ser dos docenas porque entonces así puedo hacer una receta y este uso dependiendo, bueno uso un molde de 10 pulgadas cuadrado para hacer mis cake pops y con ese molde de 10 cuadrado más o menos te salen unos 24 cake pops a veces un poquito más, depende del tamaño que lo hagas verdad, pero pues yo lo mínimo que yo vendo son dos docenas esta ocasión hicimos cinco docenas de cake pops, salieron un poquito más y bueno lo que yo estoy haciendo acá es agregando poco a poco mi ganache este como iba a ser sabor de fresa uso el ganache de vainilla, de chocolate blanco perdón y así voy probando lo que es la masa, la consistencia, como me va quedando yo ya les compartí un video de como yo hago los cake pops y les di varios tips también se los dejaré en el enlace en la descripción del video por si quieren verlo un poquito más detallado y bueno yo pues hago lo que es la masa, la llevo como a plastilina y que no se agriete cuando hago la bolita y la presiono así con mis dedos que no se agriete y tampoco la queremos dejar muy suave porque entonces se puede caer de los palitos yo lo voy agregando poquito a poquito hasta que veo que se forma una bola que se junta toda la masa y ahí ya comienzo a ver, ya comienzo a agregarle poquito a poquito y así voy mezclando hasta que veo que se hace una bolita de masa y luego ya voy a ir haciendo formando las bolitas para ver cómo va quedando la consistencia como se pudieron fijar ahí cuando presioné la bolita aún se agrietó entonces le voy a agregar un poquitito más de ganache para que quede más húmedo el pan la masa y así pueda formar bien las bolitas sin que se agrieten otra cosa les iba a decir, me confundí cuando les dije el tamaño si ustedes hacen un molde cuadrado de 8 pulgadas le van a salir 24 cakepaps del tamaño que yo lo hago si hacen de 10 salen más cakepaps nosotras usamos 2 de 10 pulgadas era uno de vainilla y uno de fresa y nos salieron más de 5 docenas de cakepaps y bueno acá ahora a mi hija una vez ya le hice yo la masa a ella le toca ya decorar los cakepaps ella está usando uno de estas cucharas que son para mini cupcakes son las más pequeñas las que también usamos para helados más pequeñitas y esa es la medida que yo uso uso esta cuchara pequeña y mi hija así presiona y va sacando el cakepap a mi no me gusta hacerlo demasiado grande los cakepaps yo creo que este es un postre bastante empalagoso ya que lleva la cobertura de chocolate lleva el ganache otra cosa que yo hago es que como yo uso ganache para formar lo que es la masa yo no le agrego el azúcar que le agrego extra a mi bizcocho cuando lo modifico así que yo lo dejo más simple el bizcocho y lo endulzo con el ganache o sea se va a tomar su dulcecito y realmente no son empalagosos quedan deliciosos no sé si ya ustedes prepararon una receta que yo les compartí que era con el pastel modificado de chocolate queda delicioso no empalaga pero aún así son postres dulces porque lleva la cobertura de chocolate por eso a mi no me gusta hacerlos tan grandes los niños no se los comen todos a veces los desperdician entonces yo pienso que este tamaño está perfecto y yo estoy usando estos platitos que son como para las acuarelas para las pinturas de arte ahí en esa sección yo las encuentro y también las venden en Amazon en uno de los videos donde les el video que les digo yo que les di más tips como hacer los cakepaps ahí yo les compartí un enlace en Amazon donde pueden comprar un paquete de estos platitos que son como le digo como para poner las pinturas o acuarelas o algo así y viene un paquete de 10 y sale bastante favorable a mí me gusta usar estos platitos porque así mi cakepaps no pierde su forma no se pone aplastado de un lado y como esto iban a estar con la cabecita para arriba quería que se mantuvieran redonditos y así bonitos así que bueno pues ese es un tip que se los dejé en el otro video otro tip es que mientras tú no estés trabajando con tus cakepaps siempre cúbrelos para que no se reseque la masa bueno yo había preparado la masa la dejé ahí reposando un rato mientras mi hija estaba ayudándome con otras cosas y hay que cubrirlo para que no pierda su humedad también cuando ya forma las pelotitas esto ya fue la noche que lo estaba haciendo ella y los terminó al día siguiente así que los dejó reposar toda la noche y los cubrimos con plástico de cocina para que igualmente el pan y bueno las bolitas no se resequen aquí les estoy mostrando estaremos haciendo estos de unicornio todos estos los saqué usando estos moldes de florecitas en la descripción del video les voy a compartir donde pueden comprar todos estos moldes las encuentran en Amazon y bueno les voy a compartir otro cuernito este yo lo tengo hace tiempo pero este se me hace que es muy muy este muy delgadito así que también me compré otro y se los voy a compartir ese porque tuvimos un problema que cuando ya los quise acomodar en la caja se estaban rompiendo los cuernitos así que les tuve que agregar chocolate en la parte de atrás para darle más estabilidad a esos cuernitos pero mejor voy a cambiar lo que es el molde así que yo les voy a compartir otros moldes y no ese que les mostré este del cuerno bueno aquí mi hija está ya haciendo los k-pops yo uso a veces uso candy melts chocolate blanco y también el otro que es que es a Almond Park ese es lo venden en Walmart todos esos son están bien lo único que le tienes que agregar manteca si lo usas en la parte de atrás trae las instrucciones cuánta manteca debes agregarle es a los candy melts que venden en en Michaels en Hobby Lobby también los venden si vas a usar ese tipo de candy melts entonces si necesitas agregarle manteca para que sea más fluido el chocolate como les digo yo les hablé un poquito más de los chocolates como los derrito yo para que se mantengan así fluidos y que no se que no estén tan tan espesos en el otro video y bueno acá mi hija este está cubriéndolo doblemente nosotros le damos doble cobertura de chocolate y cuando uno está húmedo lo que es el chocolate ella agrega los cuernitos y las orejas y lo deja secar un poquitito y le agrega las flores es importante que tu kpop esté a temperatura ambiente mi hija como les digo los dejó toda la noche en el refrigerador luego en la mañana lo sacó y les colocó el palito con el chocolate y los dejó reposar ahí hasta que tomaron la temperatura ambiente y también el chocolate que no esté demasiado caliente porque cuando hay esas diferentes temperaturas que tal vez el cake pop está muy helado y el chocolate muy caliente es ahí donde comienzan a gritarse y abrirse los cake pops así que tengan mucho cuidado con eso tienen que asegurarse que sus bolitas y su chocolate esté a temperatura ambiente no demasiado caliente ni demasiado fría las bolitas de cake pop y así está ella nada más colocando las florecitas y luego los va a dejar secar para luego terminar de decorarlos con los ojitos y a mí me gusta usar el ganache para hacer la masita de los cake pops porque siento de que cuando le agrego ya sea el cream cheese o le agrego el buttercream a veces lo deja demasiado suave y la abuelita luego se está cayendo o cuando te lo quieres comer se cae del palito mientras que el ganache le da otra estabilidad que yo siento que ninguno de los otros frostings le da lo pone un poquito más sólido especialmente cuando ya lo llevamos al refrigerador y aguanta más tiempo afuera del refrigerador no les pasa nada así que pues por eso es que yo les recomiendo que usen ganache para mí es el mejor medio para hacer las bolitas de cake pop que no se nos caigan que no se pongan muy aguadas y quedan deliciosas a mí me encantan estas de fresas están súper ricas como les digo yo los hago modificado y les agrego fresa hago como una mermelada de fresa y se la agrego a mi pan de fresas y queda delicioso nada más que ahí se me pasó le agregué demasiado colorante rojo y si me gustó cómo quedó se miraba muy bonito se miraba el color de la fresa pero ustedes pueden si quieren dejarlo como el más tradicional que es rosado el pastel de fresa nada más que yo le agregué un poquito más de rojo y por eso se miraba así como más encendido el color y bueno aquí mi hija ya está haciendo otro diseño esta orden iba a llevar dos docenas de cake pops de unicornio y el resto iba a ser de diferentes estilos y aquí ella está haciendo ese diseño ella es muy buena para hacer estos diseños y me cuesta aún es importante que el chocolate esté fluido y así ella lo detiene el cake pop y solamente va moviendo lo que es la palita y va dejando que caiga y lo voltea y hace lo mismo y así y esto lo va a hacer cubiertos con azúcar estas son azúcar para decoraciones de pasteles de cake pops son un poquito más este gruesas el azúcar y esta yo las compré en una tienda local hace ya un tiempo la verdad ya no las volví a encontrar chicos y no las he buscado en Amazon pero si las encuentro en Amazon les dejo el enlace pero ustedes pueden usar cualquier marca no tiene que ser este en específico venden los paquetitos de diferentes colores de este tipo de azúcar que es entera y se miran bonitos y son deliciosas hay de varios colores hay doradas hay plateadas rosadas azules moradas hay de varios colores que ustedes pueden comprar y decorar bien bonito sus cake pops me encanta esta marca no la he vuelto a mirar la voy a buscar en Amazon porque me encanta me gusta y bueno ahora esto lo voy a pintar en con el colorante dorado quedan muy bonitos también y así va pintando con el colorante ahora acá ya está pintando los ojitos de los unicornios está usando uno de estos marcadores comestibles también ustedes pueden usar sus pinturas en gel con una brocha delgadita y es lo que ella hizo después bueno ella usó la pintura en gel y usó un picadientes un palito de cóctel para ir formando los ojitos porque lo malo de estos marcadores es que a veces la punta está muy gruesa o a veces de repente no pinta bien entonces pues ella cambió y está usando después usó pintura en gel y con un picadientes le fue formando los ojitos y ahí le está formando sus pestañas lo único que con las pinturas en gel pues hay que dejar que sequen antes de guardarlas en sus cajas y así quedaron todos muy hermosos me encantó ella tiene mucha paciencia para hacer este tipo de trabajo la verdad que yo acepto estos tipos de capas porque ella me ayuda porque si no la tuviera ella como ayuda no la verdad no haría de unicornios nada más haría los regulares porque así consume mucho tiempo demasiado tiempo y bueno así quedaron los cakepaps quedaron deliciosos también yo me comí uno por ahí que sobró espero que les haya gustado este corto tutorial como les digo en otro video tengo el como hago los cakepaps y les hablo sobre el chocolate y como dejarlo para que siempre tengan un buen resultado con sus cakepaps y así los entrego yo en cajas y pongo de estas papelillos para que lleguen bien que no se rompan y estos papelillos no llevan ácido así que pueden estar con la comida no pasa nada bueno chicos que Dios me los bendiga y nos estamos mirando en un próximo video hasta pronto chau chau chau